Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Queridos amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy la iglesia celebra a San Hugo, obispo. Con sus sermones consiguió grandes conversiones. Sufrió mucho por parte de los gobernantes y los sacerdotes que no lo aceptaban. Hasta el día de su muerte padeció de artritis y continuos dolores de cabeza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. A los judíos que habían aceptado su enseñanza, les dijo Jesús. Si se mantienen fieles a mis palabras, serán de verdad discípulos míos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron. Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús les respondió. Les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El Hijo sí se queda siempre. Por eso, si el Hijo los hace libres, serán libres de verdad. Ya sé que son hijos de Abraham, pero son incapaces de aceptar mis palabras, y por eso me buscan con intenciones de matarme. Yo digo lo que he visto en mi Padre. Ustedes hacen lo que su Padre les mandó. Le replicaron ellos. Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo. Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que él hizo. Pero me buscan con intención de matarme porque les he dicho la verdad. Que me han mandado decir Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su Padre. Ellos le dijeron. Nosotros no somos bastardos. Tenemos un solo Padre, y ese Padre es Dios. Jesús les replicó. Si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo procedo de Dios, y de Él vengo. No estoy aquí por propia iniciativa, sino que soy su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, me alegra mucho saludarlos al comenzar este mes de abril. Este miércoles, la palabra del Señor que acabamos de escuchar, nos presenta en el Evangelio la enseñanza de Jesús sobre la libertad. No son libres los judíos meramente por ser herederos de Abraham. Aunque se sientan muy orgullosos por ser hijos de Abraham, o por desear la independencia de los romanos. Sin embargo, no pueden sentirse libres si no se liberan del pecado, pues son esclavos. Si no alcanzan a poseer la verdad, seguirán siendo esclavos. Si no creen en el enviado de Dios, siguen en la oscuridad y, por lo tanto, en la esclavitud. De ahí que quien comete pecado es un esclavo. Al contrario, si nosotros buscamos el encuentro con Jesús, si le permitimos que entre a nuestro corazón, el creyente vivirá en la libertad. Jesús decía, si se mantienen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, queridos hermanos, el seguimiento de Jesús, la verdad plena, hace libre al ser humano. En esa profundidad, ofrece Jesús a sus seguidores el verdaderamente ser libres. Me entusiasma de Jesús la libertad. El ser humano nació para ser libre. Entusiasma el Evangelio precisamente porque Jesús nos ha traído la libertad. Apasionadamente, Jesús es libre y provoca en nosotros el llamado a la libertad. El creyente vive como ningún otro la libertad y esto nos llena de entusiasmo y de alegría. ruego al Señor te ayude y te bendiga, te acompañe y te fortalezca en este día. Amén. Señor Jesús, ábreme el corazón a tu palabra y que tu espíritu me libere de las tentaciones del pecado que me esclavizan, pues tu palabra me hace verdaderamente libre. Amén. Feliz miércoles queridos amigos y amigas.